Celebrando el octavo año consecutivo del Portland Sasa Congress, el Congreso de Sasa Internacional aquí en Portland, me encuentro con el señor Marco, y bueno pues está presenciando no solamente el evento, pero un mega show traído por el señor Javier Gimena. Seguramente un grande amigo también, un amigo mío, Javier, invitado siempre a estos eventos, es muy agradecido por venir aquí porque no me lo pierdo para nada, estos eventos, entonces soy un espectáculo, pienso que soy un espectacular espectador. Si dices que siempre vienes a sus eventos, ¿qué piensas y cuál tú crees que ha sido la gran diferencia que ha marcado este año en cuanto a la diferencia basada en otros años anteriores en el Congreso de Salsa? Bueno, pienso que lo que ha marcado la calidad, el servicio, la locación del Congreso, en este caso, el Sheraton Hotel, donde puedes acomodar a la gente que viene a visitar, hacer las bailanas a las 5 de la mañana, ya no vas a hacer eso. Definitivamente algo que se tiene que presenciar aquí en el Sheraton, si le pudieses decir una, ¿cómo tú podrías describir este evento en una sola palabra para todo nuestro cliente que lo está viendo en este momento? Sabor, sabor nada más, eso es lo que se usa, la palabra es sabor latino. ¿Y alguna palabra en específica para Javier, para llenarle un poquito más de energía y que siga haciendo eventos como este? Y la voy a decir en italiano, puedo decir como soy italiano, le voy a decir a Javier que te voy yo tanto bene, tanto bene significa en italiano que te quiero mucho. Entonces, nada más con eso del querer, vamos a seguir adelante en esta aventura y te acompañamos por todo el tiempo que la vas a hacer. Entonces, gracias. Con ese amor, cariño y con esas palabras, sensacional. Muchísimas gracias, Marco. Gracias. Gracias.